Capítulo 9 Abrazando de nuevo el amor Durante las cuatro semanas que siguieron, Candy se mantuvo ocupada en los preparativos de la boda de Archie y Annie. También se ocupaba de la tía abuela, quien mejoraba día con día. Las cartas entre Michael y Candy continuaron. Tenía mucha afinidad y la medicina en común, lo cual ayudó a fortalecer su amistad. Lo que esperaba ansiosa recibirlas, Patty había llegado a Letwood hacía dos semanas y ayudó muchísimo en los preparativos de la boda. Las tres amigas recorrieron todas las tiendas de la ciudad y con la ayuda de la tía abuela, los preparativos estaban casi terminados y las invitaciones repartidas a un mes antes del evento. Los paseos cotidianos de la tía abuela y Candy continuaron hasta casi terminar, Romeo y Julieta. La tía explicaba ciertos detalles en la literatura de Shakespeare que la enfermera desconocía y las conversaciones entre ellas se hicieron más amenas y se sentían en confianza. Los Sigan visitaron a la tía un par de veces bajo la supervisión de Candy. Misma que no permitía ni el más mínimo intento por alterar los nervios de la anciana y dio instrucciones a las enfermeras que tampoco la toleraban por el bienestar y la salud de la anciana, Albert le había dicho que el proceso para que dejara el apellido estaba avanzando y ella se sentía alegre porque no solo recuperaba su identidad, sino que finalmente podía amar libremente a su príncipe. Se había encontrado en un debate entre irse o quedarse. Quería a Albert, pero sentía que no encajaba en el ambiente que lo rodeaba sin embargo. A medida pasaron los días y su amor se volvía más fuerte, se doblegó a sus sentimientos por él y había decidido permanecer a su lado. Los paseos entre ellos por los jardines y el bosque continuaron de nuevo y se convirtieron en el confidente el uno del otro. Igual que cuando vivían juntos en Chicago, se volvieron más amigos. No había ocasión que no aprovecharan para estar juntos y la amistad y amor que sentían por el otro los unió más. Algunas veces, la tía Elroy los veía de su ventana sentados en la banca del jardín leyendo un libro. A la distancia parecía que Albert le explicaba el significado o contenido de la obra, pero era ella quien leía en voz alta para los dos. Sus risas llenaban el jardín y la anciana veía como algunas veces Albert sin disimulo acariciaba la mejilla de la chica y ésta le correspondía con una tierna sonrisa. Varias veces, fueron vistos en las caballerizas ensillando los caballos y galopando libremente hacia el bosque, desapareciendo por horas. Durante ese tiempo algunas veces preferían leer y discutir la obra. Se acostaban en la grama muy juntos. Candy usaba el fuerte brazo del joven como almohada. Otras, su pecho mientras leía, a veces contemplaban silenciosamente el cielo. Había tanta paz entre ellos que no era raro que se quedaran dormidos en la grama. Despertaban abrazados para su asombro. Ella recogió, estaba recogida en su pecho, él con un brazo, la pequeña cintura. Después regresaban sonriente lleno de energía y felicidad. De vez en cuando, Albert, sorprendía a Candy con algún toque en su puerta después de la cena. Solo para entregarle alguna flor y desearle buenas noches. Candy guardaba breves notas escritas por él. Te espero en el jardín, no tardes. Te veías linda hoy en la cena. No sabes cuánto adoro tu compañía. El chico era bueno, atento, dulce y tan apuesto, pensaba ella. La llenaba de regalos y atenciones y ella apenas podía corresponder con una sonrisa. Un día después de la hora del té, Albert la invitó a dar un paseo en auto. Él manejaba por las calles del gran parque de la ciudad de Letwood. Detuvo su auto frente al lago y ayudó a Candy a bajar. Ambos caminaron hacia el césped y se sentaron cómodamente. Él se acostó, puso sus brazos cruzados tras su cabeza y ella se sentó a su lado. Ah, qué bien me siento en el bosque. exclamó sonriente el rubio aspirando el aire puro. Me encanta todo esto. A mí también, respondió el sonriente inhalando el aire. Hizo una pausa y buscó sus ojos. Dime, ¿extrañas tus días al aire libre? Un poco, pero nuestros paseos y tu compañía me llenan por completo. Gracias, pequeña. no sé qué haría sin ti. Su voz era suave y sus ojos no se separaban de los de ella. No tienes por qué darlas. Adoró tu compañía también. Dijo con la mirada coqueda a la vez que se acostaba a su lado haciendo que Albert tendiera su brazo para ella. Albert escuchó que Candy se reía entre dientes. ¿Qué es tan divertido? Dijo el alegre contagiado por la risa. Me imagino la cara de la tía abuela si nos viera acostado junto en la grama. Creo que se desmayaría con el acto. La cercanía en aquel bien formado cuerpo le fascinaba. Sintió que a su pequeña le correspondería. Pero se le vino a la mente una duda que tenía. Giró su cuerpo acostándose al lado para verla directo a los ojos. Candy se sonrojó al ver que de repente el rostro de Albert estaba arriba de ella. ¿Te incomoda que estemos así? Dijo con voz suave. Por supuesto que no. Respondió tímida. Quiero preguntarte... Hizo una pausa. ¿Cómo está todo entre tú y Michael? ¿Eh? La pregunta la tomó por sorpresa. Llevamos una bonita amistad. Es una gran persona. Dice que hará lo posible por venir a América. Contesó un tanto distraída por el par de brillantes ojos celestes encima de ella. ¿Vendrá a verte? Exclamó intrigado. No vendrá solo a verme. Tiene planeado venir a América a especializarse en cardiología. Dice que irá a visitarme a Chicago. Cotillan la rube esperando ante su reacción. Entonces, ¿estás decidida a verte? Afirmó Albert decepcionado. No estoy segura. Contestó bajando la mirada. No quería ser obvio que había decidido quedarse por él. Me haría muy feliz que se quedara. Albert contemplaba el bellísimo rostro de la chica. Ella se sentía vulnerable en ese momento. Sentía demasiadas cosas para definirlas. El bello rostro varonil estaba muy cerca de ella. Se sentía nerviosa pero no quería ni podía deshacer ese momento. Sintió el dedo índice de Albert tocándole delicadamente las pecas. Luego la punta de la nariz y vio como sus ojos de repente se entristecían. Candy, ¿Has olvidado a Terry? Preguntó directamente. Quiero decir si lo has dejado de amar. Entiendo que solo ha pasado un año desde entonces. Insistió delicadamente buscando a los ojos verdes. Sí, lo he dejado de amar. Respondió espontánea viendo los ojos celestes. Aquella noche nos despedimos para siempre. Lo sabíamos, lo dejé ir esa noche y él a mí. Pausó triste. Ahora solo queda un cariño especial, pero te confieso que algunas veces he tenido un impulso de buscarlos para hablar con él. Creo que les haría bien hablar. Te lo sugerí una vez antes, pausó. Puedo acompañar tan New York si quieres, dijo el joven tratando de ocultar. Su desbordante alegría por lo que escuchó. No creo que sea apropiado especialmente si están teniendo problemas con su matrimonio, como dicen los periódicos. No me gustaría que Susana pensara que puedo interponerme entre ellos. Temo que este caso los periódicos dicen la verdad, dijo acostándose de nuevo en la grama. Terry y yo nos escribimos recientemente. Está pasando por un momento difícil en su vida, pero se repondrá. No estés triste Candy, sé fuerte, dijo el rubio en voz suave. Me da pena saber que Terry no es feliz. Tengo la esperanza de que todo se arregle entre ellos. Quisiera poder hacer algo, pero es mejor no intervenir. Gracias a Dios. Yo te tengo a ti, tú me das fuerza para continuar, sonrió viéndole a los ojos. Tú me la das a mí, pero si no estuviera, tienes que encontrar la fuerza dentro de ti misma, hazlo. Eso te hará más fuerte, ven, vamos a caminar, dijo poniéndose en pie ayudando a la chica a hacer lo mismo. Caminaron del brazo sin decir palabra, adentrándose en el bosque. El silencio era otra forma de comunicación entre ellos donde se sentían más unidos por un sentimiento de paz y tranquilidad. Era difícil describir lo que sentía cuando caminaba de su brazo. Se sentía segura, protegida, feliz, tranquila, orgullosa, completa, amada y en casa. Su príncipe le traía paz a su alma, pero luego sentía el olor irresistible del hombre a su lado, la mezcla de lavanda y maderas que despertaba a ella esfuerzos instintos y deseos de estrechar más fuerte el brazo entre sus manos. Se sentía totalmente atraída por él y cada vez era más difícil ocultarlo. Instintivamente recostó su cabeza en el hombro del joven y atrajo el fuerte brazo hacia su pecho causando en Albert un provocante escalofrío por todo su cuerpo. Él sintió el suave aroma herbal del rubio cabello de olor rosas emitiendo de aquel escultural al cuerpo sintió las pequeñas manos rodeando su brazo y quiso acercarse más a ella. La química entre ambos era fuerte sentían que sus cuerpos se llamaban y se atraían como imanes. Candy se sentía con gran ansiedad y nerviosismo en el estómago y un deseo irreprimible de estar entre sus brazos. Él sentía lo mismo porque detuvo el paso vio a Candy fijamente a los ojos con todo amor y la envolvió tiernamente entre sus brazos. Ella correspondió abrazándola por la cintura. Luego Albert se acercó a su rostro. Ella cerró los ojos y sintió los labios carnosos del rubio besándola muy cerca de su boca y le entregó su mejilla para que sus labios explotaran. Él sintió la entrega y la besó. Besó la mejilla con pasión. Luego se inclinó y la besó igualmente en el cuello mientras ella le acariciaba la espalda con fuerza y fervor. El abrazo y los besos se volvían más intensos cada segundo que pasaba. La boca de Albert besaba apasionadamente su cuello y luego su mejilla y sus manos acariciaban su pequeña espalda. Sus cuerpos se deseaban y se atraían y acercaban más y más hasta quedar muy pegados el uno al otro. Albert sintió los delicados y voluptuosos senos en su pecho. Ella sintió cuando la deseaba en esos momentos. Luego sintieron cómo sus corazones latían rápidamente y su respiración se hacía más intensa. Quería estar aún más cerca. Candy sintió que un fuego recorría su vientre y sus cuerpos estremecerse por el deseo. En ese momento decidió apartarla lentamente. Se fueron fijamente los ojos mientras seguían abrazados por la cintura. Candy suspiró profundo y dejó caer su cabeza en el fuerte pecho estrechando la fuerza. Él apoyó su mejilla en la rubia cabeza y la abrazó con igual fuerza. Así se quedaron por un momento abrazados. Todo había pasado tan rápido sin embargo con ese abrazo muchas cosas quedaron en claro. Ellos nunca se habían querido como hermanos mucho menos como padre e hija. Se amaban desde hacía tiempo. Se deseaban y el momento de estar finalmente juntos se acercaba. El joven buscó los ojos Esmeralda. Candy debemos hablar. Es mejor que nos vayamos respondió ella percatándose que estaba muy nerviosa mientras se paraba de él. Vamos a casa. Ella se adelantó un poco evitando que él le ofrecera su brazo. Quería evitar cualquier contacto físico en ese momento. Lo que sentía era demasiado fuerte algo que no había experimentado antes con nadie. Su cuerpo le pedía demasiado y estaba totalmente asustada. Mientras Albert manejaba de regreso a la mansión Candy pensaba en ese abrazo y lo que sintió en aquellos momentos lentamente alzó su rostro y vio a Albert quien parecía sumergido totalmente sus propios pensamientos porque no se dio cuenta que un par de ojos verdes lo estudiaban. El viento asustaba suavemente el rubio y el arco cabello del joven y el sol hacía que sus ojos azules relumblaran como el cielo más despejado. ¿Qué me pasa? Nunca me había sentido así. Me atrae demasiado y lo amo y lo deseo. ¿Qué estoy diciendo? Pensó inquieta. Sintió pena por sus atrevidos pensamientos y bajó el rostro. Casi en el mismo instante de reojo vio los fuertes músculos del joven y poco abiertos mientras manejaba de nuevo sintió deseo pero apretó sus ojos conteniéndose y giró el rostro para no verlo. De repente como por arte de magia llegaron a la mansión. ¿Eh? ¿Ya estamos aquí? Preguntó Candy sorprendida. No me preguntes respondió Albert. Entiendo perfectamente que el viaje de regreso fue rápido y que quizás se habrían transportado en una nube. Para la hora de la cena ambos se disculparon y pidieron la cena en sus habitaciones. La tía Elroy cenó con Archie y George. Se imaginó que algo había pasado entre ellos pero se mantuvo al margen. Dorothy le llevó la cena a Candy a su habitación y le puso una bandeja en la mesa de la sillita. Le puso la mesa en la salita y un vaso con un poquito de gominolas para que fuera feliz. La rubia le pidió que se quedara a la conversar y se sentaron mientras que Candy servía té para los dos. Le contó casi todo lo que había pasado esa tarde en el parque. Lo sabía lo sabía exclamó la doncella entusiasmada. En realidad solo fue un abrazo significativo le había dado pena contarle todo con detalles. Albert quiso decirme algo pero yo estaba demasiado nerviosa. Te lo dije él te ama insistió la doncella sonriente. Dorothy estoy tan contenta que tengo deseo de llorar. Lo amo dijo dándose paso a lágrimas. Muy pronto dejaré el apellido se me hace muy feliz. Él es tan bueno si lo es creo que este día has encontrado el amor de nuevo exclamó la doncella mientras tomaba una de las manos de la chica. Sí Dorothy Candy dejarás el apellido pero más tarde lo tomarás de nuevo como la esposa del joven William. Dios te oiga Dorothy dijo mientras ponía su otra mano en la de su amiga. ¿Sabes? Lo conocí de niña a los seis años y me enamoré de él ese día. Luego parecía y desaparecía rápidamente en mi vida y le tuve cariño especial. Pausó mientras remomizaba ¿Cómo? Rememorizaba días pasados y se soltaba de la mano. Una tarde cuando vivíamos juntos en Chicago pensé que se había marchado y me angustié muchísimo dijo frunciendo el ceño pero cuando regresé al apartamento y lo vi ahí preparando la cena entendí que me había enamorado de él añadió sonriente. El día que en verdad se marchó mi mundo se vino abajo. Luego me enteré de que era el tío William y no supe qué pensar entonces. Dorothy guardó silencio pensativa. ¿Dices que lo conociste hace seis años? No, Candy a los seis años. ¿A los seis años? ¿Entonces cuando estabas con los Ligan ya lo conocías? Sí. No me digas que era el príncipe de quien siempre hablabas. Sí, es él. No hacía más que pensar en él todo el tiempo. Pensé que era Anthony por su gran parecido pero era Albert. Tenía que ocultar su identidad por eso desaparecía rápidamente. ¿Te imaginas, Dorothy? Después de tanto tiempo encontré a mi príncipe y me ama. Es un cuento de hadas dijo la donceña soñadora. Me siento como una sinicienta todavía recuerdo cuando dormía en el establo de los Ligan. Habló con un deje de tristeza. Ya me imagino la rabia de Lisa cuando se entere que el señor William un hombre tan prominente está enamorado de ti. Estoy segura que le gustará estar en tus zapatos. Pues que se metan a unos zapatos diferentes. Por ejemplo ella puede meterse en unos zapatos de payaso que le quedan de pelo y se puede poner con los zapatos de payaso una naricita y unas pantuflas y un traje y también vender dulces en la calle y también contar chistes como una vendadera payasa. Uy, pero que malvada eres. ¿Sí? ¿Quiere que estar en mis zapatos que se pongan los zapatos de payaso? Jeje. William no se fijará en ella porque es mala. Él es bueno. Soy tan feliz, Dorothy. Se quedó pensativa pero él no me ha declarado su amor todavía. Tal vez espera que el proceso legal termine. El joven William es el hombre más correcto que conozco. Deja que las cosas pasen a su debido tiempo. Dorothy, gracias, muchas gracias, concluyó Candy con una luz en sus ojos. Las amigas continuaron conversando por un largo rato hasta que era hora de dormir por lo que Dorothy se retiró. Esa noche Candy dio gracias a Dios por el día y le pidió que siguiera guiando su camino y el de ellos a su alrededor con una sonrisa en sus labios recordando un par de brillantes ojos celestes que quedó profundamente dormida. Mientras tanto en su cuarto Albert pensaba en la mujer que había estado entre sus brazos en aquel apasionado encuentro en el parque. Candy, te amo. Muy pronto sabrás, muy pronto dejarás de ser mi hija adoptiva. Solo espero que puedas amarme con la misma fuerza que yo a ti.